Brutal agresión a chofer de colectivo. Los colectiveros reclaman cabinas de seguridad. Imágenes impactantes. Gastón Marote con la historia. Línea 28, Avenida General Paz y Alberti. Si ahí estamos viendo, entran los pasajeros, pueden poner la sube, pero presten atención a este sujeto que va a poner la tarjeta, pone la sube y sigue su paso y hay dos más atrás. Vuelve sobre sus pasos y miren, ¡pum! Tremenda trompada que le fue al colectivo que le dejó unos segundos inconscientes. ¿Pero por qué? Sin motivo aparente. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Oficialmente no hay, digamos, no hay un operando oficial, pero la investigación indica que ese que estábamos viendo ahí no es un pasajero, bueno, sí es un pasajero. Es un punga. Ese tipo es un punga y los dos que están atrás, que se van con él, son otros dos pungas que vienen a robar al colectivo. Aparentemente, este colectivero una vez anterior... Claro, los había echado. ...lo reconoció y los echó. Claro. Y obviamente, este punga recordó la cara del colectivero. El colectivero no, porque pasan 1.500 personas por el colectivo a diario. No se acordó del punga, de la cara, pero el punga sí se acordó de la cara de él. Y cuando va hacia atrás, vuelve y le pega esta trompada. ¿Por qué? Porque en un momento anterior, aparentemente, cuando habló el colectivero y lo echó, lo habrían detenido a este punga. Entró y salió, obviamente, como pasa en estos casos. Pero eran tres. Fíjate que cuando vamos a volver a ver el video, entra este sujeto que pasa la tarjeta y hay dos más atrás que deciden bajar y volverse con esta persona. Ahora vamos a verlo. Ahí va. Este es un pasajero común. Pasajero común. Y ahí viene... Otro pasajero común. Y detrás viene el punga. Ahí va. Este es el punga. Este es el punga que quiere pasar. Ven ahí atrás, hay dos. Ahí lo reconoce. Ven que hay dos ahí atrás. Hay dos. El colectivero no lo reconoce a él, pero él sí al colectivero. Mirá, hay uno y otro abajo. Dijo, miren ahora, cuando le pega, se baja. Se baja este y se va el otro. Eran pungas que venían con él. Porque mientras uno habla con el colectivero, le saca boleto, los otros dos que ya pasaron o que ya hubieran pasado, porque en este caso no ocurrió, empiezan a robarle celulares y demás cosas a los pasajeros. Imagínate la piña que le dio que lo noquea. Fíjate que queda inconsciente, desmayado el chofer. No solamente por la fuerza, sino además porque no se lo espera. Es un golpe a traición. Viene por la espalda él, de atrás. Entonces está absolutamente distraído. Mirá todo el tiempo que queda desmayado el chofer. Y ahí en un momento se recupera. Ahí se recupera. Ahí se recompone. Y ve el golpe de atrás. Pero insisto en lo mismo. Insisto en lo mismo. Había otros dos delincuentes atrás. Estos son los pungas. Y así funciona. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.